Hola, hola. 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 Yo sí, ella está hablando. ¿Me oyes? No, no. Yo no la voy a llamar todavía. Me voy a mover y a buscar una buena ubicación, a buscar gente y a buscar todo lo que menos. Venga. Magale. Vale, venga. Dile. Tenemos directo ahora. ¿Quién te dijo? No. El arradizador. Pues a mí no me han dicho, pero bueno, si quieren, a ver si están llamando. Hola. Hola, ¿qué tal? Vale. Vale, tengo poca cosa, pero bueno, lo que tengamos, lo contamos porque la alcaldesa no ha llegado. Vale. 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 Gracias. 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 Muy buenos días. Gracias. 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 ¿Todo bien o qué? Así que, excepto que la casa se perdido. ¿La tuya? Bueno, era de mi mujer. Sí. Se la llevó. Gracias. La de mi ex cuñado, todo se lo digo. ¿Eh? Dime. O sea, llegó todo y además estuvo hablando... El novio tenía ahí nada dicho, hasta el perro del cuerpo. Está bajando, está bajando con él. A ver si te desenganchan, ¿no están desenganchados? ¿Está diciendo que te desconecten para irnos? No, porque van a coger imágenes que dicen. ¿Ah, sí? ¿Me están mandando que me vayan? No, eso me está diciendo... Cuando quieran, dicen. Sí, pero me están poniendo en el papel, ¿eh? ¡Pero huevo! ¡No huevo! No huevo. Ya nosotros nos acabamos. Espera un momentito nada más. No, un minuto. Parecíamos los hermanos máximos de la cosa, ¿sabes? En el piano. En el piano. Que era... Miradoras, ¿no? Estos son todos tuyos, ¿eh? Todos esos los cigarros son tuyos. Sí. Sí. Dime. Sí, dime, dime. ¿Está afuera? Sí, sí. Tenemos que salir. Pues... Dile que ya están ellos aquí, que se enganchen con ellos. Dile que ya están ellos aquí, que se enganchen con ellos. Dile que ya están aquí para que se enganchen con ustedes, porque les gusta hacer el plan. Eh... Sí, no. Díselo tú. Dile que Galo ya está aquí, que hable también. Dile que Galo ya está aquí, que hable también. Sí. Dime. Vuelve a pasar. Es decir, vamos a ver. Bueno, tú ya está. Ya miras cómo se ve arriba otra vez. Sigue rugiendo arriba, eh. Está abriendo más esa grieta ahí. Mira, ha caminado para acá, para la porra. Para la izquierda, ¿no? Mirada. Yo creo que ya como espectáculo estuvo bien, ya está. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Ya está bien, que no quemes más. Ya sé que ya está bien. Ya sé que ya está bien. Un montón de casas. La de la familia de Lorenzo se la llevó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias 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 No, pero si ya anoche Casi me pongo el cepillo de los gatos Para poderme quitar Me iba a pasar el cepillo de los gatos Pero no, 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 no Es que entre este pelaje y la ceniza Es que entre este pelaje y la ceniza Semillo de los gatos los partos Manuel, entonces, esto es... Yo estoy dando los datos correctamente Esto es... Los campitos Va a llegar al camino la vinagrera Y después, lo que está por debajo ya... Porque... Les piden pagar, digamos ¿Qué tal? Sí Y más a la altura de la carretera general de... Que va a dar a las manos De todo ¿Eh? De todo que la fuera Sí Pero la carretera que lleva el núcleo turístico de Puerto Donao Para que la gente... No Va a ir camino de ahí De la zona del colegio Por debajo El minicorre ¿Qué colegio? El colegio de todo ¿Por debajo del colegio de todo que va? Hasta la plaza ¿La otra lengua? ¿La otra lengua va por ahí? Sí Se va a quedar enizar por ahí Ah, vale, vale Porque me había dicho Noelia que esta es la más abajo que va Sí, sí, sí Vale Pero... ¿Se prevé que eso sea la hora? Hacia... Pegado a la montaña de todo que... Pegado por el lado sur de la montaña de todo que... Por el lado sur de la montaña de todo que... Es la previsión Es la previsión Bueno Por el lado sur de la montaña de todo que... Y por esa zona del minicorre... Vale Hay una parte que va más adelante Sí, claro, claro Es imprevisible Eso lo sabemos Es por orientar a la gente que está en su casa Que sacan play ideas Por el lado sur de la pasa de todo que... Por donde está el colegio Por donde está el colegio Por donde está el colegio Después sigue abajo Y está la recta que ahí... Hay una... ¿Dónde está el minicorre? Sí, sí, sí El minicorre No, 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 no... No, 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 no... Gracias. 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 Neri. En la montaña de Talco. ¿Ves? Sí. Ah, vale. Te estarás divirtiendo ahí. Te estarás divirtiendo. Te estarás divirtiendo. ¿Me estás currando hoy o qué? ¿Me estás currando? No, no. No. Vale, vale. No, no, no. Estoy aquí. Yo estoy con un plano general. Venga. Si, Federico. Si estamos hablando. Venga, me da crack ¿Is she of course already? Lo Bria Lo Bria A mí ya me llaman y ya le digo, no, no, no. A mí ya me llaman y ya le digo, no, no. A mí ya le digo, no, no. A mí ya me llaman y ya le digo, no, no. A mí ya me llaman y ya le digo, no, no, no. A mí ya me llaman y ya le digo, no, no. A mí ya me llaman y ya le digo, no, no. A mí ya me llaman y ya le digo, no, no. A mí ya le digo, no, no. A mí me llaman y ya le digo, no, no. A mí me llaman y ya le digo, no, no. A mí me llaman y ya le digo, no, no. No, 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 no. A mí me llaman y ya le digo, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 A duro. Yo. Gracias. 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 Gracias.